El Congreso de Foniatría se celebra en Talavera de la Reina los días 25, 26 y 27 de octubre del 2018. El tema de la ponencia son los tumores de cabeza y cuello pero desde un abordaje foniátrico y logopédico. Esto quiere decir que no vamos a incidir directamente en el diagnóstico del tumor sino en las consecuencias incluso cuando el paciente ya está intervenido y cuando el paciente incluso está tratado ya, es decir, ha recibido su tratamiento de radio o de quimioterapia. Después de estos tratamientos puede haber problemas en el habla porque se amputan, muchas veces se hace una resección amplia de zonas como la lengua, el paladar, la mandíbula y por tanto va a repercutir en algo tan importante como es hablar, comunicarse, pero también sobre la deglución que es un aspecto quizá menos conocido que produce en la persona dificultades para comer, dificultades para masticar, para procesar los alimentos en la boca y algunas veces dificultades al deglutir con problemas en la seguridad de la deglución. A esto se le llama disfagia, esto creo que ya lo hemos hablado en otras ocasiones y tiene una gran importancia porque aumenta la mortalidad de estos cánceres en un porcentaje altísimo de pacientes. Quiero decir, los que han sobrevivido a estos cánceres de cabeza y cuello después de una cirugía agresiva, incluso después de unos tratamientos de quimioterapia y radioterapia que han afrontado con valentía, muchas veces se encuentran con complicaciones al tragar, con complicaciones o con desnutrición, o sea, o no pueden tragarlo, procesan con dificultad del alimento, se desnutren, se deshidratan o con problemas de seguridad, se atragantan, tosen, aspiran hacia las vías respiratorias y esto genera infecciones respiratorias y aumento de la mortalidad. Es ahí donde entramos foniatras y logopedas. Formamos parte de un equipo multidisciplinar donde están incluidos cirujanos, otorrinos, neurólogos, radiólogos. Entre todos tenemos que hacer un bloque para no solamente tratar el tumor, no solamente salvar la vida del paciente sino también atender a la calidad de vida que el paciente tiene que tener después porque debe poder volver a comer, debe volver a tragar y debe tener una comunicación eficaz. Los seres humanos somos seres sociales, nos relacionamos entre nosotros, nos comunicamos y el aislamiento genera depresión y genera problemas de autoestima, problemas... pero la comida muchísimo más aún. Es decir, una persona que deja de tener el placer de comer, que la comida pierde el valor que tiene también social porque salimos a comer con los demás, celebramos las cosas en familia, comiendo con el trabajo, hacemos celebraciones para despedir a la gente, para finalizar el trabajo, cumpleaños, comuniones. Nos reunimos para comer. En este congreso vamos a recibir a especialistas de fama internacional. Tenemos el lujo de contar con equipos de profesionales de los hospitales Gregorio Marañón, 12 de octubre y Hospital Clínico de San Carlos, junto con profesionales del Hospital de Talavera de la Reina, del área integrada de Talavera. Otorrinos, rehabilitadores, neurólogos, radiólogos, foniatras y logopedas. Vamos a reunirnos en este congreso en Talavera de la Reina para dar esta visión de calidad de vida a los pacientes que han sufrido un tumor de cabeza y cuello. Aquí os esperamos.